Se ha presentado la XXVI edición de la Tabarca Vela Diputación de Alicante, donde más de 500 regatistas participarán del 7 al 10 de julio. Este año como novedad se incluirán nuevas clases y entre ellas la Liga Iberdrola de Vela Femenina, la clase J80. El trofeo Tabarca Vela Diputación de Alicante es una regata de alto nivel de cruceros incluida en el calendario oficial nacional y antesala de la Copa del Rey. Bueno, este año ya cumplimos 26 años de esta magnífica regata, que como sabéis es una de las primeras regatas del calendario nacional. Junto con Copa del Rey, Trofeo de la Reina y Conde Godó, pues probablemente estemos entre esos cuatro. Y como digo, es fundamental y es de agradecer el apoyo por parte de la Diputación y del resto de patrocinadores privados. Pues como no puede ser de otra forma, estamos apoyando también el deporte femenino y este año tenemos el honor de ser sede de la Liga Iberdrola de J80, de la Liga Femenina de J80. Somos una de las cuatro sedes del calendario nacional, lo cual también nos, por supuesto, que nos honra. Es probablemente a nivel de deporte femenino en la náutica sea la regata más importante. La regata mantendrá su formato habitual. Serán tres días de jornada para las embarcaciones, dos para J80 y uno para el Club Promoción. La competición consta de un total de cinco pruebas, una de las cuales será la clásica regata con recorrido costero a la isla de Tabarca, que se llevará a cabo el día 9. Los monotipos J80 competirán los días 8 y 9, en recorridos de Barlovento y Sotavento. En la parte deportiva, la regata mantiene su formato habitual y cuenta con tres días, tres jornadas, para las embarcaciones o RC, dos para J80 femenino y uno para el Club Promoción. Se mantiene también el formato de las pruebas, por lo que el viernes y el domingo habrá pruebas en Barlovento Sotavento y el sábado es la tradicional Vuelta Tabarca, que es la que le da nombre a esta regata tan bonita. Como el Tabarca Vela hemos querido implicar a toda la sociedad alicantina. Una de las cosas que estamos haciendo es que todos los proveedores de la organización sean proveedores alicantinos. Con esto queremos hacer mucho más presente la gastronomía de nuestra ciudad y los atractivos turísticos que tenemos aquí. Entre las novedades de este año, destaca la creación de los premios Tabarca Vela Diputación de Alicante, cuyo objetivo es reconocer y poner en valor la labor de los medios de comunicación nacionales y locales, que contribuyen a difundir y promocionar el deporte náutico. Por esta magnífica prueba que durante los días del 7 al 10 de julio Alicante y a través del gran esfuerzo que hace el Real Club de Regatas de Alicante se va a convertir en el epicentro del mundo de la vela a nivel de toda España. La participación, esperemos superar cifras de ediciones anteriores, pero posiblemente que se pasen las 50 embarcaciones y más de 300 regatistas. Por lo tanto son cifras que sitúan a Alicante en el punto de mira del mundo de la vela. Asimismo, esta XXVI edición vuelve a reafirmar su compromiso con la sostenibilidad a través de una campaña con la que se pretende concienciar sobre la necesidad de reducir el uso de papel y plásticos y evitar su vertido al mar.